En desierto pintado se vieron las cosas donde queda el gran cuento, las rocayosas, un hombre famoso y muy afiriría, el pueblo de Tocco le canta todavía. Forastero solitario, tras tu bandipas no te han visto jamás, forastero solitario, cantan a restacatas. Para contar la historia del forastero solitario hay que empezar con el primer gran héroe de la ciudad de Dodgeball, el pequeño Joe. Ahora, el pequeño Joe era lo que se podría llamar un visionario, pero sus sueños molestaron a sus hermanos que lo vendieron a un grupo de bandidos. Después de viajar en ZigZag, él terminó en la ciudad de Dodgeball, donde su arduo trabajo y su personalidad escrupulosa lo hicieron terminar en la cara. Pero con la ayuda de Dios, sacó al alcalde de un enredo al descubrir que tiempos difíciles se avecinaban. El alcalde le dio un indulto y un empleo en manejo de emergencias. El pequeño Joe organizó el pueblo, almacenó una buena cantidad de comida para siete años y salvó las personas. También salvó a su propia familia, perdonó a sus hermanos por haberlo vendido y los instaló y les dio comodidades allí mismo en Dodgeball. Pero los tiempos cambiaron. Después de que el tiempo del pequeño Joe y sus hermanos pasó, sus descendientes se multiplicaron como perros en la pradera. Hasta que el nuevo alcalde y la gente del pueblo se empezaron a preocupar de que no sobrepasaran el número. Así que asignaron capataces a los hijos del pequeño Joe, para que los abrigieran con cargas pesadas y así mantenerlos dominados. Les dieron mil palas porque el capatán, el gran paño ni van a reivindicar. Sus cuerpos cansados ya sin aguantar, clamaron al cielo, nos puedes librar. Horacio de lo solitario, tras tu antipas no te han visto jamás. Horacio de lo solitario, canto a la resta capacidad. Horacio de lo solitario, no nos van a jamás, trabajamos de mar. Coraz de rojo y barrio, por ti cuando vendrás, contigo nos llevarás, yo esto no aguanto más, y a respetar, hasta atrás. El desierto pintado se dieron las cosas, donde queda el gran cuervo, la señora Diosa, un hombre famoso y muy aviviría, un designio divino ese día cumpliría. Lo hiciste Mau, Dios lo hizo, yo solo seguí su plan. Coraz de rojo y barrio, tras tu antifaz no te han visto jamás, Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar, hasta atrás. Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar, hasta atrás. Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar, hasta atrás. Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar, hasta atrás. Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar. Coraz de rojo y barrio, cantan a respetar. Gracias.